Siempre ha representado la cúspide de nuestros logros. El fruto de años y años de duro trabajo e imparable innovación. Una bella obsesión para simplificar la vida de billones de habitantes de la galaxia. Usando solo los diseños más eficientes posibles. Pero no podemos parar aquí. El plumbus necesita evolucionar. Nuestro primer movimiento ha sido hacer el tingle bob 30% más largo. Así puede mover tus flops 43% más rápido y de esta manera solo necesita la mitad de lubricación flur-jur. La idea de conseguir un plumbus totalmente portátil ha exigido que retiremos el grodus. Esto permite que el flop sea completamente inalámbrico. Para crear el plumbus más pequeño jamás realizado, hemos refinado cada componente. Desde el grombo hasta el chumbel. Obteniendo así el rendimiento que usted espera. En un diseño más ligero, más fino. Todo ello en un producto que no pesa más de 2 GlarGlar. Hemos creado un nuevo estándar en el que creemos. Nuestro mejor plumbus hasta la fecha. Sin compromiso. Innovador. ¿Por qué creamos el simplicity del juego? Gracias por ver el video.